La gran mayoría de nosotros conocemos la historia del Titanic, esto gracias a un sinfín de documentales, libros y productos que se han creado en torno a esto, pero sin duda lo que finalmente haría aún más conocido este suceso sería la película, la cual se volvería mundialmente famosa y daría a conocer este terrible acontecimiento a todas las personas, pero al final de la película nos muestran una escena de cómo un equipo de buzos encuentra algunos objetos perdidos en las ruinas del Titanic en el fondo del mar y reflexionando acerca de esta escena, alguna vez te has preguntado el por qué nunca han sacado el barco original a la superficie, bueno pues si quieres descubrir esto quédate conmigo, yo soy Leiva y te contaré la historia del Titanic y el por qué no es posible sacarlo al exterior, pero primero que nada antes de descubrir el por qué no se puede sacar el Titanic a la superficie, debemos conocer un poco de su historia, ya que en los años de 1900 no existía un transporte más rápido y seguro que los barcos, en aquellos tiempos las compañías competían ferozmente una con otra, cada barco que construían era más lujoso, veloz y seguro que el anterior, esto llegaría a su clímax en 1907 cuando la empresa White Star Line, que era una de las mayores constructoras de barcos en el mundo, se decidió a fabricar tres barcos, los cuales cada uno sería mejor que el anterior, en estos tres proyectos el Titanic sería el segundo y este se enfocaría totalmente en la seguridad y sobre todo en los lujos que pudiera ofrecerle a sus pasajeros, sin embargo ya desde la etapa de la planeación el proyecto comenzaría a presentarse con problemas, ya que uno de los dueños de la empresa terminaría por abandonar todo después de una discusión, la cual muchos dicen se originó ya que él quería colocar más barcos salvavidas para poder tener una mayor capacidad de reacción, sin embargo su socio se negaba rotundamente a esto, argumentando que este iba a ser el barco más seguro que nunca podría existir y que nada nunca podría hundirlo y con esto asegurando que esta medida no sería necesaria, finalmente después de esto su construcción comenzaría hasta el 31 de julio de 1908, esto después de que el proyecto fuera probado, la construcción era tan ambiciosa y grande que tuvieron que construir un puerto exclusivo para él, ya que ninguno de los existentes en el mundo podría albergar una construcción tan imponente como esta, además de esto se convertiría en uno de los proyectos más caros de toda la historia, ya que para su financiamiento la empresa recurriría a un préstamo con uno de los bancos más grandes del mundo, estamos hablando ni más ni menos que de JP Morgan, el cual les daría una increíble cantidad de 7.5 millones de dólares, recordemos que era la época de 1908 y si convertimos esta cantidad al cambio actual serían más de 170 millones de dólares, los cuales se ocuparían exclusivamente para la construcción del barco y ésta se extendería durante años ya que finalizaría hasta principios de 1911, ya que tan solo la construcción del casco del barco finalizaría hasta principios de 1911 y para lograr esta increíble hazaña se emplearían un sinfín de recursos, basta con decir que sólo para la construcción de su casco se ocuparon más de 2.000 placas de metal, las cuales medían 3 metros de largo, 2 de ancho y hasta 7 centímetros de grosor, incluso se dice que para terminar el casco se usarían más de 3 millones de remaches, este proceso se convirtió en toda una odisea, ya que participarían más de 5.000 trabajadores, los cuales equiparon al barco con la última tecnología de la época, se decía que incluso los pasajeros disfrutarían de lujos que no se podían encontrar ni en los mejores hoteles del mundo y miles de personas ya esperaban ansiosas para poder ver el barco en su máximo esplendor y esto sólo sucedería finalmente el 31 de mayo de 1911 cuando la nave sería botada al mar, este suceso sería presenciado por más de 100.000 personas pero a diferencia de otros barcos el Titanic no sería bautizado como normalmente lo hacen, ya que el dueño de la empresa pensaba que esto podría causar supersticiones y mala suerte entre los pasajeros y tripulantes, pero a pesar de esto el barco aún no estaba terminado ya que los trabajadores aún continuaban a marchas forzadas para poder terminar de equiparlo, el hecho de que este barco fuese tan grande cada vez retrasaba más la fecha del viaje inaugural, el tamaño del barco era tan imponente que para mantenerlo en el puerto se necesitaban 6 anclas de acero sólido las cuales pesaban casi 80 toneladas, finalmente el 10 de abril de 1912 sería el gran día, el primer viaje comenzaría, el barco de más de 100 metros sería abordado por más de 2.000 personas, pero lo que no sabían es que debido a la discusión que originó la salida de uno de los dueños de la empresa, el barco sólo contaba con botes salvavidas para la mitad de la tripulación, lo cual se convertiría en una sentencia tiempo después, pero este sería un momento histórico ya que este navío era el más grande y lujoso de la historia hasta el momento, todos decían que era un barco imposible de hundir, sin embargo tendrían que retractarse de estas palabras en sólo cuatro días, ya que el 14 de abril después de un par de paradas el Titanic navegaba cerca de la isla de Terranova en el océano atlántico y aún cuando había un sinnúmero de reportes de avistamientos de icebergs, el barco continuaba su curso normalmente, incluso aumentaría su velocidad, pero a las 11.40 de la noche todo el mundo se sorprendería, ya que un impacto sacudiría toda la tripulación, este sería el resultado de un choque con un iceberg, lo cual dañaría de una manera irreparable el casco de la embarcación, pero a pesar de esto no sería sino hasta las 12 de la noche cuando se comenzarían las maniobras para utilizar los botes de emergencia, esto intentando sacar la mayor gente posible del lugar, sin embargo el barco se hundía demasiado rápido, todas las embarcaciones cercanas recibían la noticia y todo el mundo estaba impactado con esto, nadie podía creer lo que sucedía y toda esta situación retrasaría aún más el tiempo de reacción para brindarles la ayuda necesaria, finalmente ésta llegaría hasta más de una hora después y para cuando la ayuda arribó solo se pudo rescatar a 700 personas, lo que provocó que más de 1500 personas fallecieran en el lugar, convirtiendo a esto en el accidente marítimo más grande en tiempos de paz, este suceso impactaría al mundo entero, se comenzarían a crear teorías acerca del accidente, las cuales iban desde que el choque había sido planeado por el dueño del barco hasta que el trágico accidente había sido profetizado por un libro desde hace más de 20 años, como era obvio en este viaje se encontraban algunas de las personas más ricas del mundo, las cuales soñaban con poder llegar a Nueva York para comenzar una nueva vida y esto sólo podría significar que en el Titanic había una increíble fortuna en el equipaje, se dice que el valor total de las pinturas, esculturas y el resto de los artículos que se encontraban entre el equipaje ascendía a más de 300 millones de dólares, pero al hundirse el barco todo este tesoro quedaría en el fondo del mar y a pesar de que muchos intentarían rescatar algunos de los objetos esto no sería posible debido a que durante el accidente el barco terminaría por partirse a la mitad, además de que debido a las corrientes marítimas en el fondo del océano las dos partes del Titanic se desplazaron a lugares diferentes a cientos de kilómetros de donde fue el sitio del naufragio, de hecho la ubicación de los restos de la nave fue desconocida por un largo tiempo y aunque miles de personas buscaron por años nunca pudieron encontrarlo o por lo menos esto fue así hasta el año de 1985 cuando una incursión de parte de la Armada de Estados Unidos por fin podría dar con los restos de la nave y para sorpresa de casi todos el barco por lo menos en esos momentos se encontraba casi intacto, la noticia recorrería el mundo entero, el gran tesoro que había sido buscado por años por fin había sido encontrado, pero desafortunadamente esta noticia sólo serviría para atraer un sinnúmero de personas las cuales llegaban al lugar para saquear todo lo que podían, esto provocó que tuvieran que crear una guardia que custodiara el barco en todo momento con el fin de protegerlo y aunque estas incursiones terminarían por dañar considerablemente al barco se seguirían realizando estudios acerca de la estructura de este y si bien la tecnología en ese entonces no era la suficiente para conseguir sacar los restos a la superficie muchas personas intentaban buscar alternativas y ofrecerían un sinnúmero de ideas las cuales iban desde rellenar el barco con material flotante para que este saliera a la superficie o incluso el enviar submarinos con imanes gigantes, sin embargo todas y cada una de estas serían descartadas finalmente en los últimos años los expertos notaron que el barco se comenzaría a deteriorar más rápido de lo habitual así que al estudiar la razón de esto notarían que increíblemente en el casco del titanic se encontraba una bacteria nunca antes vista la cual se estaba comiendo el hierro del barco, esto ocasionó que la estructura del mismo se debilitara considerablemente terminando así las esperanzas de que en algún momento pudieran sacar al titanic del mar ya que hoy en día el barco está tan débil que cualquier movimiento puede terminar por destruirlo completamente y de hecho según diferentes estudios esta bacteria con el paso de los años terminará por devorar en su totalidad al titanic y se estima que para el año del 2030 el barco desaparezca totalmente condenando así a permanecer en el fondo del mar por el resto de su existencia al barco que todos creían inundible pero bueno ¿qué te pareció esta historia? ¿conoces alguna similar? déjamelo saber en los comentarios además si te gustó el vídeo te recuerdo que me puedes apoyar con un like, una suscripción o compartiendo el vídeo con alguien más y si te gustan este tipo de temas te invito a que te des una vuelta por los demás vídeos de mi canal en donde encontrarás más material de este tipo yo fui Leiva y nos vemos en el próximo vídeo con una nueva historia ¡Gracias!